Cervantino En esta mierda vas a ver que tengo la respuesta Y esta es la manera cuando se tira la mierda Porque a todas estas personas les gusta estar en la fiesta Porque sacando en esta palabra que ya viene Yo no soy ningún mediocre Y es que ya sabes que ahorita voy a improvisar Ya sale rápido, soy ácido, soy máximo El estilo que sale fantástico Y es que yo improviso en este rap Mira que no es Mequetrefe Mucho gusto gente, yo soy uno que viene de BF